En MGM Store Celulares podés encontrar más de 100 modelos libres de fábrica y accesorios para entrega inmediata con envío a todo el país. Clic en la letra I de arriba a la derecha o en el link en la descripción para más información. ¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a ver Android 6.0.1 Marshmallow en el Samsung Galaxy S6. Arranquemos. Esta actualización, si bien se supone que debería llegar día OTA, es decir, de forma automática a nuestro teléfono para que la descarguemos directamente, lamentablemente tuve que instalarla totalmente a la fuerza, es decir, tuve que bajar la ROM y meterla vía Odin, así que aquellas personas que todavía no les llegó pueden ser pacientes o directamente descargarse la ROM e instalarla manualmente vía Odin. Pueden buscar información en XDA o en HTC Mania, hay mucha información, la verdad que flashearla es muy muy fácil, pero no me voy a meter en ese tema, sino que simplemente les voy a mostrar la versión de sistema, ahí está, Android 6.0.1. Hace rato que varias personas me venían hablando muy bien de esta versión de Android en el Galaxy S6 y, sí, claramente es porque funciona súper 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 fluida, muy 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 rápida, cero tipo de lags. Todas las personas que me comentaron que funcionaba muy bien me estaban hablando desde su dispositivo bastante cargado, es decir, el equipo que tengo acá no está cargado, no tiene dos meses y medio de uso lleno de 50 millones de aplicaciones. Pero bueno, la realidad es que sí, funciona un poco más fluido y lo que sí es notoriamente más rápido respecto a la versión anterior en Lollipop es el reconocimiento de huellas dactilares. Fíjense, pongo el dedo, ahí está, y la verdad es que lo reconoce muy muy rápido. Vamos a encender la pantalla y le pongo el dedo arriba y reconoce muy muy rápidamente, desbloquea rápido. Realmente este sí es un cambio notorio, al punto de que está a la par y hasta a veces un poquitito más rápido que el sensor de huellas dactilares del Samsung Galaxy S7 y S7 Edge. Así que la verdad, muy bien Samsung. En lo que respecta a duración de batería, vamos a ver que Dose no hace un trabajo muy fuerte en el Galaxy S6, es decir, no está muy marcado. Fíjense que la descarga del dispositivo sin utilizarlo durante, bueno, varias horas, por ejemplo, tres días, no es impresionante. Lo que sí, tengan en cuenta que estuvo encendido durante más o menos tres días, hasta este momento donde lo cargué un poquitito. Entonces, se fue descargando de a poco, simplemente no fue perfectamente paralelo al eje X, es decir, no es que quedó y no gastó ni un 0,3% de batería. O sea, sí fue consumimiento, pero de a poco. En lo que respecta al día a día, muchas personas andan reportando también bastante mejor duración de batería en Marshmallow respecto a Lollipop y otras personas reportan una no tan mejor, es decir, poquito más o normal. Pero lo importante a rescatar de este tema es que nadie reporta peor duración de batería en el Galaxy S6 con Marshmallow. Es decir, la actualización tampoco es mágica. Recuerden que tenemos una batería de 2550 mAh para un panel Quad HD Super AMOLED de 5,1 pulgadas. Entonces, tampoco es que se pueda hacer magia. Pero la realidad es que, por lo menos, está bastante bueno que funcione aún más rápido que antes. Como siempre, por supuesto, aprovecho este mismo video para hacer un test de velocidad. Así que voy a cerrar todas las aplicaciones. Ahí está. Empezamos con Chrome. Vamos a esperar a que... Muy rápido, entramos a la cámara, tomamos una foto, vamos a la galería. La galería pasamos a mensajería. Perfecto, vamos al Beachway. Blitz. Vamos, Galaxy S6. Vos podés. Rápido, rápido. Baja esta barrita. Perfecto, listo. Salimos acá, entramos al Smash Hit. Cuando termine de cargar y yo de respirar, vamos a salir al Smash Hit y vamos a ingresar hasta YouTube. Perfecto, esperamos acá. Ahí está. Entramos al reloj. Muy rápido. Teléfono. Salimos al teléfono. Vamos a ajustes o settings. Salimos acá, entramos a Chrome. Mantuvo memoria. Muy bien. Cámara. Rápido. Sacamos la foto. Mantuvo memoria también. Galería también. Mensajería también. Beachway Blitz. A ver. Muy bien, también. No puedo creer. Después del Smash Hit, también. Espectacular. YouTube, también. Vamos al reloj, también. Teléfono, también. Y finalmente settings, también. Espectacular. Muy bien, Samsung. Muy bien. Claramente en esta actualización empezaron a manejar la memoria de forma mucho más optimizada que anteriormente. La verdad, bárbaro. Impecable. Esto fue todo por el momento. Soy Nicolás Fischman y nos vemos en próximos videos. ¿Otro más? No se suscribió. Dale, mételo. No puede ser.